Mi nombre es Maybrief Musser y soy directora y fundadora del Centro for Neural Computación y de Kavli Institute for System Neuroscience de Trotheim, en Noruega. Estudié psicología en la Universidad de Oslo y me doctoré en neurofisiología. Mi trabajo se ha centrado en las bases neuronales de la ubicación espacial, lo que podremos llamar nuestro GPS interno. En un estudio que realicé con mi marido, Edward Musser, descubrimos las celdas de la Illa en la corteza entorrinal. Es el centro de la red cerebral que nos permite ubicarnos en el espacio para encontrar nuestro camino. Las celdas de esta cuadrícula podrían proporcionar a nuestro cerebro información sobre las métricas del entorno espacial. Fui galardonada con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el 2014 junto a Edward Musser y John O'Keefe por ese descubrimiento. Gracias por ver el video.